hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de mi primer juego en unity 3d bueno amigos pues el día de hoy como ya vimos en los vídeos anteriores digamos que tenemos nuestra base de juego completa a qué me refiero con nuestra base de juego completa bueno si nosotros damos clic en play nosotros vamos a poder observar que ya nuestro juego nosotros podemos controlar tanto la velocidad a la que avanza nuestro vehículo y bueno pues como giramos ok se ve bastante realista nuestro juego no se está deslizando hacia izquierda o derecha sino que más bien si parece que está parece que el carrito bueno pues si está girando no perfecto bueno pues hasta ahí todo bien digamos que la base de nuestro juego ya está terminada los puntos básicos que recuerden el juego pues se basa valga la redundancia en que un vehículo pueda ir esquivando obstáculos en una carretera y eso hasta ahora ya lo logramos bueno pues lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser algo sencillo no vamos a programar como tal nada sino que vamos a realizar una optimización que básicamente es como que nada más hacer digamos buenas prácticas no tanto de creación de elementos aquí como dentro de nuestros scripts por ejemplo voy a abrir aquí el player controller y lo que vamos a hacer es como tenemos parece que tenemos un poco de desastre en cuanto a en cuanto a variables en cuanto a elementos bueno lo que vamos a hacer es ordenar un poco no todo se ve ahí un poquito raro entonces lo que vamos a hacer aquí es por ejemplo quitar estos comentarios vamos a colocar todas estas variables juntas este otro comentario también lo vamos a quitar este otro también y estas dos también ok si de esta manera y esto lo voy a separar con un enter ok perfecto porque hago esto bueno porque si se dan cuenta de cómo lo tenía yo que tenía comentarios ahí por donde sea tenía este no sé una variable arriba de otra tenía un espacio aquí bueno todo esto nos va a ayudar a que nosotros podamos tener un poco más de orden y si en algún momento alguien quiere darle mantenibilidad a nuestro código o que nuestro código sea mantenible bueno pues que tenga una mejor presentación para este tipo de cosas no ok ahora lo que vamos a hacer aquí podemos digamos agregar comentarios para que nosotros mismos o algún otro programador pueda pues básicamente este saber qué es lo que estamos haciendo entonces podemos poner aquí variables variables de manejo no sé se me ocurre variables de manejo y en esta parte de abajo le ponemos poner un comentario que diga asignación de configuración configuraciones teclado va y en la parte de abajo le podemos poner transformación o no vamos a ponerle mejor movilidad de vehículo perfecto perfecto bueno y bueno ya de esta manera vamos a poder observar nosotros que nuestro nuestro código digamos se ve un poquito más organizado no y ya sea alguna persona quiere venir a ver este código bueno a ver a ver las variables de manejo que están aquí ok la velocidad la velocidad de giro el input horizontal y el input hacia adelante perfecto perfecto aquí tenemos las asignaciones y tenemos la movilidad del vehículo perfecto pues se ve más ordenado así nuestro código no ok ahora vamos a regresar a la parte de unity aquí vamos a esperar a que esto pues se recargue de hecho si yo doy click en play aquí vamos a poder observar cómo nuestro juego pues sigue funcionando de manera correcta va perfecto bueno ahora una vez que ya nosotros tenemos todo esto vamos a cerrar esto vamos a cerrar nuestro script perfecto y lo que vamos a poder observar por ejemplo van a ser todos estos obstáculos no estos obstáculos que nosotros agregamos en un principio y bueno pues aquí también podemos hacer una pequeña optimización como lo hacemos bueno damos clic derecho y vamos a crear un vacío así se va a llamar vamos a crear un objeto de juego vacío perfecto perfecto y este objeto de juego se va a llamar obstáculos ok en plural perfecto y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar todos y cada uno de los obstáculos que nosotros tenemos y lo vamos a arrastrar a ese elemento que acabamos de crear a ese elemento de obstáculos vacío si nosotros lo quitamos vamos a poder observar que ya sólo vamos a tener un elemento para poder manipular lo que son nuestros obstáculos de hecho si yo me coloco más o menos en esta posición ok y selecciono el elemento de juego o el si objeto de juego obstáculos y quiero moverlo yo dense cuenta cómo se van moviendo todos los obstáculos porque bueno porque en ese momento estoy moviendo yo todos los elementos que pertenecen a ese a ese objeto de juego va entonces de esta manera nosotros también podemos organizar mejor nuestro este podemos organizar mejor nuestro juego va bueno perfecto pues con esta con este pequeño este pequeño y sencillo cambio que hicimos tanto en el script como dentro de nuestro como dentro de nuestro de nuestro juego de nuestro jerarquía digamos de obstáculos nosotros vamos a poder tener un pequeño un pequeño más optimizado o un poquito más optimizado nuestro juego y con esto pues si alguna persona quiere utilizar la base de este juego la va a poder utilizar sin ningún problema perfecto amigos el próximo vídeo va a ser un vídeo bastante interesante no vamos a programar absolutamente nada pero lo que sí es que vamos a ver unas cuantas cositas en cuanto a el curso en cuanto a los vídeos que se vienen así es que por ahora amigos es todo espero que este vídeo les haya servido para algo espero que hayan entendido si no no se preocupen pueden dejarme sus dudas aquí debajo en los comentarios o me las pueden enviar a las redes sociales para que yo les responda un poquito más rápido no olviden compartir este vídeo suscribirse dejar su like y nos vemos en la próxima bye